para aquellos que dicen estar cansados de vivir en un sistema opresor manipulado y controlado en el cual explotan la naturaleza y a los mismos seres humanos de manera cruel y despiadada quienes quisieran hallar un lugar especial en el planeta donde vivir en armonía junto con otras personas con la misma conciencia por fin se construyó la comunidad para vivir fuera de la matrix y no en cualquier sitio sino en uno de los más mágicos del mundo el cerro uri torco veamos las rutinas mecánicas y sin sentido de la vida moderna y el deseo intenso de conectarse con la naturaleza y el universo conllevó a que varias familias con este pensamiento decidieran construir su casa en pleno cerro uri torco en argentina entre los árboles el aire limpio y los extasiantes paisajes de ese lugar el cerro uri torco es uno de los sitios con mayor actividad paranormal y ufológica del planeta por eso allí se congrega gente de todas las latitudes y culturas que son amantes de todo ello muchos de los cuales se arriesgaron a abandonar toda su vida en la ciudad por ir a integrarse en la naturaleza y dedicarse a la espiritualidad juan billisker estaba muy aburrido con la forma de ser y de pensar de las personas además del modo de vida actual lleno de estrés y de problemas entonces en su mente cada día persistía el sueño de construir una ecualdea o un tipo de comunidad pero debía quedar en ese monte mágico en la provincia de córdoba donde se acumula la energía de alta vibración según se dice billisker era un destacado ingeniero pero vivía inconforme en el laberinto de roedores como se le asemeja a él la ordenanza territorial y el estilo de vida ciudadino cuando era pequeño constantemente sus padres lo llevaban a la naturaleza y nunca olvidó esas imágenes y sensaciones en el bosque y las montañas así que colgó la toalla como dicen popularmente y se embarcó rumbo al cerro uri torco contando con una suerte envidiable o como si todo estuviese orquestado por el universo aquel ingeniero compró unas tierras a muy buen precio en ese afamado lugar espiritual llamó a su acualdea como gualala un término nórdico que pertenece a uno de los paraísos de esa mitología el ingeniero billisker lo explica de la siguiente manera esto es un barrio de conciencia donde la ecología va a ser consecuencia no vamos a empezar ahí la propuesta tiene que ver también con vincularnos con toda esta energía estamos haciendo realidad nuestro sueño de volver a la tierra y compartir el anhelo de soberanía de ser independientes en esta sociedad tan marcada por el consumo acá se respira paz hay tiempo mucha naturaleza y poca información de los medios el silencio es corriente y los estados internos se viven con más frecuencia fue en mediados de 2010 cuando concretó el negocio de compra de más de 50 hectáreas en uri torco destino 38 para dividirlos en lotes de 1500 metros y las demás las destino para construir los lugares propios de la comunidad como los viveros las huertas los consultorios negocios y la planta purificadora de agua todas las personas aburridas de la matrix suelen ser calificadas como inadaptadas antisociales rebeldes ovejas negras chivos descarriados etcétera es precisamente esta clase de individuos quienes suelen llegar hasta aquí buscando su tan anhelado sueño de desprenderse del sistema opresor al comienzo se juntaron varias familias con ideas espirituales y ecológicas similares poco a poco ha ido creciendo cada núcleo familiar se encarga de erigir su vivienda y obtener los alimentos que nos siembran en común el ideal de libertad financiera y la autosostenibilidad resulta bastante atractivo para mucha gente en el mundo el autor de este proyecto añade que la paz que allí se respira es invaluable y que al contrario del sistema allí si hay tiempo para desarrollar el arte y el conocimiento universal asegura que lo más valioso es el silencio que se promueve porque permite disfrutar de los estados internos con mayor periodicidad sin televisión sin internet sin muchas comodidades a las que comúnmente estamos acostumbrados pero gozando de la fortuna de estar en el seno de la madre naturaleza el transporte más cercano es el tren cuyas vías unen la provincia de córdoba con cruz del eje según billy esquer el aporte de los nuevos integrantes es voluntario y y y y y y y y Gracias por ver el video.